Todo empieza y termina a la vez No sé qué más voy a hacer para ver, para ver, te pienso Digo a la vez que cantando también y sonizo mi limitación Solo tengo que ver que hay adentro y después Enfrentar el fantasma de ser Cuando se va a querer nos recuerda lo frágil que el soy Y nos dice que el tiempo es el hoy y el pasado entrará en colisión Desde el fondo del tiempo de ser Todo empieza y termina a la vez Todo empieza y termina a la vez Todo empieza